Al reunirse con los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, que estuvieron encabezados por el líder estatal del partido, Carlos Reyes Torres, el gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, recibió el total respaldo y la solidaridad de este instituto político por las acciones que está llevando a cabo su gobierno en los distintos rubros y por su capacidad de resolver conflictos a través del diálogo y sin autoritarismos durante los primeros seis meses de su administración. En el cordial encuentro celebrado en las instalaciones de la promotora turística, los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo conversaron sobre los temas que en materia de beneficio social está implementando el gobierno que encabeza. Asimismo, dialogaron en torno a la agenda legislativa en donde hay plenas coincidencias, privilegiando siempre el interés de los guerrerenses, como la nueva Constitución, cuyo proyecto, les informó el gobernador, ya está concluido y se llevará un foro a fin de darla a conocer a la población y la conformación de la Comisión de la Verdad.